Los reclamos por consumo excesivo de energía eléctrica, entre otras demandas, se están dando con mayor frecuencia. Sin embargo, existe una preocupación con la situación de los consumidores, ya que se está aplicando una medida que se aprobó en el 2019, donde se modificó la normativa del servicio eléctrico, agrega Rubén Arriola de consultoría al gestor al consumidor. Siguen aumentando también por falta de alumbrado público e instalaciones de nuevos servicios de energía eléctrica o equipos de medición nuevos. A los clientes que están solicitando sus nuevos servicios, a una empresa les ha ido dando respuesta de una forma paulatina. Hay gente que tiene desde el año pasado metida la solicitud y la empresa no les había dado respuesta, pero gracias a nuestra gestión han ido dando respuesta de forma paulatina. A nosotros lo que nos preocupa es la situación con los consumidores de energía eléctrica, con el exceso de consumo. La empresa está aplicando una medida que se aprobó en el 2019, exactamente abril 2019, donde se modificó la normativa del servicio eléctrico, donde la gente que consumía más de 500 kilowatts a más energía, de kilowatt hora a mes, tenía que dar un 75% de la factura para meter el reclamo de segunda instancia. Si vos debías 800 Córdoba, un ejemplo, tenías que dar 606, casi estabas pagando la factura. Esto comenzó a aplicarse de nuevo hace dos semanas, en el mes de agosto. A nosotros nos preocupó la situación, porque los mayores afectados con esta medida administrativa desde el año 2019 son los consumidores con tarifas T0 y tarifas de asentamiento. En lo que va de este año, consultoría del gestor al consumidor registra 775 casos, la mayoría por alto consumo. La mayoría por consumo excesivo de energía eléctrica, ya sea que lo llevemos virtualmente o presencialmente. Hemos sumado esa cantidad de reclamos y, junto a lo otro que te estaba mencionando, la falta de alumbrado público en los diferentes barrios de la ciudad capital y en el interior de la capital. ¿Qué significa que el ascenso de reclamos afecta a la empresa? Nosotros estamos claros, pero vos sabes que la tasa de desempleo en Nicaragua ha ido creciendo. La inmigración a buscar trabajo a otro lado, hace que muchos abandonen sus hogares e incluso no terminan de pagar los servicios básicos. Noticias 12, Darlene Tellez.